hola que dicen acaba de terminar hace un par de minutos nada más lo que fue el empate con sabor a poco o con sabor a nada diría entre gimnasia y river un river que como podría empezar a ver miren me van a decir qué tiene que ver un disco de queen inuendo inuendo en inglés es insinuación y river fue una insinuación porque los primeros 15 minutos había mostrado una imagen e insinuaba con que iba a ser un buen partido si bien más o menos como pasó con huracán pero si bien en los primeros 15 minutos contra huracán river había hecho el gol había pegado una pelota en el palo en estos primeros 15 si bien fueron aceptables con un river que se lo notaba con juego que estaba firme en la marca fue una insinuación porque eso se desvaneció y a partir de los 20 más o menos gimnasia se adueñó más o menos del primer tiempo y terminó generando más peligro y terminó jugando más que river que se fue desdibujando se fue desdibujando completamente flojo muy flojo lo de barreiro jugando entre 30 y 50 metros lejos del área de gimnasia siempre las pelotas de espalda pivoteando al principio pivoteó una o dos pelotas nada más a 50 metros como digo el arco de gimnasia y después no solo no pivoteó sino que fue una máquina de perder pelotas adán barreiro tengo que decir lo que pienso tercer partido de barreiro y tercera oportunidad que desperdicia me parece el otro día lo dije en el programa de los viernes de en qué distintos somos digo que lástima que barreiro desaprovechó estos dos partidos porque eran buenos escenarios para mostrarse y me dijeron no cómo decís eso si barreiro estuvo todo el tiempo en el roce y en el choque con con los defensores de talleres alcanza eso para un delantero que vaya al choque no porque porque si querés que vaya al choque alguien arriba en vez de barreiro ponelo a funes mori o a gonzález pire que eso sí van a van a estar ásperos con los defensores así que reitero una oportunidad más que deja desaprovechar barreiro si bien no le llegaron tantas o no le llegó nada cuando quiso participarlo lo hizo mal en el partido con talleres también no le llegaron pero bueno tercera oportunidad que tiene y tercera vez que muestra poco la verdad poco lo mismo con solari un solari que me habían preguntado con esta vuelta de gallardo que jugador podría recuperar o levantar el nivel yo dije ojalá que sea solari bueno solari no influyó para nada por eso river generó cero en el primer tiempo entre barreiro y solari no aportaron nada de peligro a solari y no le salió nada estuvo impreciso los centros bastante malos otra vez una cuestión que se repite lamentablemente en estos partidos de solari así que por esto digo que fue un primer tiempo malo de river porque porque habían arrancado como digo insinuado que iban a tener un buen partido lanzini y nacho fernández pero también terminan teniendo un primer tiempo bajo es así a tal punto que ya nombre a barreiro solari y lanzini como bajos y son los que gallardo en el entretiempo ya saca ni siquiera le da esos famosos 10 15 minutos que se les da como un changüí a los jugadores no ya en el entretiempo gallardo hizo tres cambios entraron mesa que se notó que tiene calidad se notó algunas lindas pinceladas de mesa no entró mal mesa entró más tanto uno que no no entró mal tampoco y villagra villagra neutro ni bien ni mal pero bueno el primer tiempo fue malo pero destacó la actuación de ledesma que intervino en varias intervenciones muy muy acertadas muy sobrio lo de el hoy arquero de river así que si hay algo que destacar del primer tiempo ledesma para mí aliandro había jugado había jugado bien y el que me había gustado era bocelli porque había estado firme en la marca por destacar algo para que no sea tan negativo el primer tiempo si bien el juego colectivo terminó siendo malo fue media hora mala de river y 15 minutos aceptables discretos pero bueno con 15 minutos no hacemos nada de hecho gimnasia había convertido pero bueno fue fue upside para mí claro la torre decía milimétrico no no para mí fue claro así que las ganas que tenía la torre de que sea gol no alcanzaron por suerte y river se había ido con una actuación opaca 0 a 0 al segundo tiempo mete los tres cambios como digo de arranque gallardo estos ingresos buenos de mesa y más tanto uno pero era era más de lo mismo es capaz apenas un poquito mejor pero no no mucho no mucho hasta que viene una jugada que fue un espejismo fue y termina siendo un espejismo porque river en el partido fue fue el gol una la inicia mesa bien jugada para peña de afore que es el 70% del gol es de peña de afore porque la limpia bien con todo para la izquierda más tantuono una asistencia para nacho fernández que define de primera 1 a 0 no voy a hablar de justicia ni nada porque claramente no no había justicia tampoco había pasado nada en el segundo tiempo pero bueno river ganaba 1 a 0 gol de nacho fernández un nacho fernández que estuvo más activo si se quiere que lanzini pero también con un partido bajo pero termina convirtiendo luego lo que levanta un poquito es lo que fue el partido de nacho fernández y bueno después del gol pensábamos bueno a ver cómo se para river de nuevo cómo va a buscar el segundo si tiene algún sobresalto si tiene algún sobresalto en el fondo pero no no pasaba mucho en el partido esa esa es la realidad estoy fijándome a ver si había notado algo pero en el segundo tiempo nada después entró Echeverry entró no entró como Mastantuono que esta vez si entró bien flojo lo que mostró Echeverry perdiendo muchas pelotas no pudiendo desequilibrar en el mano a mano que es lo fuerte que tiene él lo que necesitaba river también porque river sabía algo que está necesitando es un cambio de ritmo de gambeta no hay hoy si apareció espero que se sostenga y se profundice esta jerarquía y estos destellos que mostró maximiliano mesa pero bueno river estaba ganando 1 a 0 y nada es como que bueno a ver que termine 1 a 0 que pasen los minutos entró ruberto también por un un vareiro que jugó varios minutos más de los que debería haber jugado de acuerdo al rendimiento pero bueno nada bocelli me había gustado en el primer tiempo en el segundo tiempo tuvo algunas desprevigidades y por el lado de él es que viene la gestación del gol que termina en un centro y bueno no llega Funes Mori y 1 a 1 a los 37 del segundo tiempo un partido que se le escapa river deja escapar de nuevo dos puntos ya dejó escapar dos puntos de local con huracán en ambos partidos ganaba 1 a 0 ambos partidos no lo puedo sostener sumado al de al de unión que si bien lo dirigió escudero me causa molestia porque ya van tres partidos que river no gana tres partidos absolutamente ganables entonces bueno hoy tenía una oportunidad para acercarse a la tabla a los primeros puestos de la tabla no lo hizo no lo hizo y además entregando una imagen que que también a mí no me gustó es así a mí no me gustó no voy a dar muchas vueltas otro partido que no me gusta el segundo consecutivo por el campeonato el primero bueno estaba esta cuestión quizás un poco rara si se quiere con la vuelta de Gallardo y demás rara por no sé cómo decirlo como había un ambiente diferente por toda esa pérdida de Gallardo y demás hoy bueno no sé no hay nada que que suavice una actuación pobre de river es así o si o van a decir bueno todavía lleva pocos días Gallardo si es verdad lleva pocos días Gallardo pero bueno es el tercer partido de Gallardo así que nada la cabeza en el miércoles y bueno ya en el campeonato vamos a ver cómo cómo vuelve river a jugar por el campeonato después del miércoles porque va a haber que sumar puntos en el campeonato no quiero ninguna sorpresa cuando haya que mirar la tabla por la copa libertadores del año que viene está bien que me pueden decir bueno pero confiemos en que river va a ganar esta y va a jugar la copa libertadores del año que viene por ser campeón si es lo que todos queremos no por clasificar a la que viene sino por ganar la copa libertadores pero bueno si pasa algo indeseado river ya dejó varios puntos por el camino primero para perder el campeonato que lo vale en sí mismo river no puede permitir no ser protagonista del campeonato no terminar las últimas cinco fechas arriba peleándolo pero bueno los puntos que se perdieron no vuelven más es así por eso digo entre los que perdió de micheli con riestra con argentinos empatando con lanús ahora estos tres últimos seguidos que no gana un arranque de river flojo en el torneo espero que sea todo lo contrario en la copa libertadores definimos en casa tenemos la ventaja plena confianza de cara al miércoles así que nos vemos el miércoles a la noche en el monumental que hay un buen plan espero que termine bien también como todos creemos así que será hasta el miércoles abrazo grande espero que sea todo el amor